Excess Granted Excess Granted Excess Granted Adfuntora número 28 en línea Saludos humanos Este es el upgrade de hoy Androide Este artículo trata sobre el robot o organismo sintético Un androide es un robot o organismo sintético antropomófo que, además de imitar la apariencia humana, emula algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. Es un término mencionado por primera vez por Alberto Magno en 1270 y popularizado por el autor Franz Auguste Willers en su novela de 1886 La Eva Futura. Los androides son producidos o se reproducen los a de su creador. El cual es similar a un humano. Etimológicamente, androide se refiere a los robots humanoides de aspecto masculino. A los robots de apariencia femenina se los llama ocasionalmente ginoides, principalmente en las obras de diente a ficción. En el lenguaje coloquial, el término androide suele usarse para ambos casos, aunque también se emplean las expresiones genéricas robot humanoide y robot antropoide. Indie, 1, androides en la cultura popular 2, androides en la diente a, 3, ejemplos famosos de androides de diente a ficción, androides en la cultura popular, robot ácimo de onda. Un robot humanoide que se limita a imitar los actos y gestos de un controlador humano, no es visto por el público como un verdadero androide, sino como una simple marioneta animatrónica. El androide siempre ha sido representado como una entidad que imita al ser humano tanto en apariencia, como en capacidad mental e inmediativa. Antes incluso de haber visto un verdadero robot en acción, la mayoría de las personas asodian la idea del robot con la de androide, debido a su extrema popularidad como cliché de la diente a ficción. La actitud de base entre el público frente a los androides varía en función del bagaje cultural que posee dicho público. En la cultura occidental la criatura humanoide, fabricada casi siempre por un sabio, es con bastante frecuencia un monstruo que se revera contra su creador y en ocasiones lo destruye como castigo por su bris. Y el primero de los cuales no es necesariamente el monstruo de Frankenstein de Menchiei. Bien que dicho monstruo sea fadilmente el más famoso, desde la gredia antigua existen leyendas y folclore narrando sobre seres humanoides fabricados en metal por el artesano y herrero de los dioses, Hefesto. Aunque el carácter monstruoso del androide parede haberse ganado con la cristianidad de donde el mundo occidental. De hecho es tan notorio este fenómeno, que el reconocido experto en inteligencia artificial Marvin Minsky, llegó a narrar como en ocasiones llegaba a sentirse incómodo frente a una de sus creaciones, el androide Koch, cuando éste presentaba conductas inesperadas. En otras culturas las reacciones pueden ser bastante diferentes. Un ejemplo meritorio es la actitud japonesa de cara a los androides, donde el público no teme la antropomorfidadión de las máquinas y adeptan la idea que un robot tenga apariencia humana, entendiendo que este aspecto les permite interactuar más fácilmente con seres humanos. Además, la apariencia humana idea de que sean mejor adeptados por la gente en general, androides en la dientia. En la robótica la actitud de los expertos adiós a autómatas humanoides abadilado entre el entusiasmo y el esceptidismo. Entusiasmo porque un robot humanoide puede tener enormes ventajas para cierta clase de funciones, esceptidismo debido a que para que una máquina robótica sea útil se ha demostrado con ejemplos que la forma humana no es necesaria y a veces incluso un estorbo, respecto a las capacidades actuales de los androides. La construcción de un robot que emite convenientemente, aunque sea una parte ínfima, la libertad de gestos y movimientos humanos, es una tarea de una enorme complejidad técnica. De hecho, es un problema que en varias instancias está todavía abierto a la investigación y a la mejora, aunque ya existen varios ejemplos bastante meritorios en ese sentido, de robots humanoides que emitan ciertas conductas y capacidades humanas. Un ejemplo conocido en este sentido es el robot ácimo de onda, que es capaz de marchar en dos pies, de subir y bajar escaleras y de otra serie de pruebas de locomodión bípeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!